Promesas de arena es una serie que trata de recuperar un poco el espíritu de las aventuras románticas, pero no en el sentido amoroso del tema solo, sino en el sentido de una persona que sale de su zona de confort y viaja a una zona del mundo que no conoce. Allí se va a encontrar con una situación complicada, es un país en guerra, es un país con un estado fallido y conoce a la gente que trabaja en el hospital donde la han destinado. La historia que contamos, sobre todo, es la historia de Lucía, una chica que huyendo de su realidad en este país y siguiendo a su gran amigo Jaime, se embarca en esta aventura que es ir a trabajar en una ONG en un país tan complicado como Libia, donde curiosamente ella se siente casi más cómoda en ese entorno tan hostil que estando en España en su casa cómodamente.